Muchas gracias, presidente. Yo le propongo un trato, señora de Cospedal. Yo soy breve, si usted me responde, porque la verdad es que no tengo muchas preguntas, pero son bastante directas. ¿Sí? ¿Empezamos? Todo lo que le pueda responder, claro, por supuesto. La primera es si se avergüenza de algo. ¿De este tema en concreto que estamos hablando, no? ¿No se avergüenza de ser la secretaria general de un partido sentenciado por ser una enorme maquinaria de corrupción? No me avergüenza de ser la secretaria general de un partido que representa muchísima gente con cientos de miles de militantes y que trabaja por España, en absoluta. Estoy muy orgullosa. ¿Y saqué a España sentenciado por un juez como una enorme maquinaria de corrupción? ¿Le vuelvo a repetir? ¿Se avergüenza de algo? Señoría, de lo que estamos hablando aquí, no. Esto es una comisión que se llama de investigación de la financiación ilegal del Partido Popular. Y usted es la secretaria general del Partido Popular, aunque a veces no lo parezca por sus respuestas. Le repito, ¿se avergüenza de algo? ¿Esto es un diálogo de teatro? Bien, señoría, yo le vuelvo a decir, de los casos que… ¿Perdón? De la financiación ilegal de su partido. No, no, no. Ah, no se habla… Es de la agricultura igual, la comisión. De la presunta, señoría. Ah, presunta, perdón. Sí, sí, es que es muy distinto. Ya, ya, ya. Pero hay una sentencia… Porque le han denominado ustedes así. Es que se llama Gürtel y hay una sentencia de hace cuatro días. Sí, que es susceptible de recurso y vamos a recurrir. Y yo le pregunto… Y donde al Partido Popular no se le condena por corrupción. Ya, ya. Yo le pregunto, señora De Cospedal, ¿por qué usted aplaude con las orejas a la Audiencia Nacional cuando encarcela a según quién, como por ejemplo a mi presidente, Uriel Junqueras, y en cambio dice que no vale lo que hace o lo que dice en cuanto a la financiación ilegal de su partido? ¿Cómo se come eso? Señoría, si a usted no le gusta lo que la Audiencia Nacional hace con el señor Junqueras… No, es que no le gusta a usted. Lleva tres horas diciendo que no le gusta lo que hace la Audiencia Nacional. Señoría, si a usted no le gusta lo que la Audiencia Nacional hace con el señor Junqueras, usted puede recurrir. Y si a mí no me gusta lo que la Audiencia Nacional dice de mi partido, puedo recurrir. ¿Y por qué aplaude con las orejas una sentencia y la otra dice que no vale? Si no digo que no valga, yo lo que digo es que… Sí, lo ha dicho quince veces. Yo digo que con una estoy de acuerdo y con otra no. Pero los dos podemos recurrir contra las dos. Ergo, Junqueras es un preso normal y usted, en un momento dado, es una perseguida política por Bárcenas. Yo no he dicho eso, solo lo ha dicho su señoría. No, lo lleva diciendo usted tres horas. No, yo no he dicho eso. Bien, segunda pregunta. ¿Quién es M. Rajoy? ¿Cree que es Mariano Rajoy? Y antes de que conteste le recuerdo que un tal Manuel Morocho, jefe de la UDEF, dijo que sí, que era Mariano Rajoy. Bueno, pues eso se remite a usted y habla usted con ese señor. Yo, como no le doy… Del que usted se refiere, le ha falta decir. ¿Perdone? Le ha falta decir ese señor del que usted se refiere. Pues al que usted se refiere. Pero yo lo que le tengo que decir es que, como yo no admito la credibilidad de esos apuntes… Luego no admite la credibilidad del jefe de la UDEF. Señoría, yo… Es sentido común, ¿eh? Vamos. Sí, sentido común es que nosotros no vivimos en un estado policial y que los informes policiales, para bien o para mal, no tienen la categoría en España de sentencia condenatoria, ni de prueba irrefutable, señoría. Que el jefe de la UDEF diga que M. Rajoy es Mariano Rajoy es un invento. No, yo no digo que sea un invento. Digo que no es irrefutable. Se parece mucho a lo que ha dicho. Bueno, le parecerá. Lo tomaré como un sí. Tercera pregunta. No, termino de contestar, señoría. Digo que no es irrefutable. Administraciones públicas, secretario de Estado, consejera de Comunidad de Madrid, diputada en Castilla-La Mancha, senadora, presidenta del PP de Castilla-La Mancha, presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, secretaria general del PP, diputada y ministra de Defensa. ¿Eso ha sido usted los últimos 20 años dentro o por el PP? ¿Es correcto? Sí. Creo que los últimos 20 años no es correcto, pero el otro sí es correcto. He sido muy generoso. Es más años todavía. No, más no. Bueno, le invito a todos los que nos estén viendo que entren en la Wikipedia ahora mismo y verán que sí, que son más años. La pregunta es muy directa, muy sencilla. ¿Cuándo, cómo y por qué se crea la caja B del PP? Señoría. Se lo digo como representante del PP los últimos 20 años. Bien, señoría. El PP no crea ninguna caja B. Es que no lo digo yo, lo dice un juez. Un juez se refiere a personas que hacen cosas, no al PP. Personas que hacen cosas. Los catalanes hacemos cosas también, según Rajoy. ¿A qué se refiere exactamente? No, ¿a qué se refiere exactamente? Cosas en robar. Bárcenas, su tesorero, dice que usted está implicada en todo eso. ¿A qué se refiere exactamente? No sé. ¿A qué se refiere usted? No, ¿y usted cuando dice que son cosas que hacen personas que no tienen nada que ver con el Partido Popular cuando hay un juez que dice que sí? Que yo le digo que la llamada caja B no es organizada y creada por la dirección y por una estructura autorizada del Partido Popular. ¿Quién lo hace, pues? Pues hay personas que parece que lo han hecho, pero no. ¿Cuáles personas? ¿Quiénes personas? Señorías, la sentencia habla de algunas de ellas. ¿Quiénes? Pues habla de Correa, por ejemplo, habla de Bárcenas. Eso está ahora mismo su júdice, porque todo el mundo sabe que el procedimiento judicial no ha terminado. ¿Y Bárcenas quién es? Fue gerente del PP y luego tesorero. Luego no es panadero, ¿no? O sea, quiero decir que luego que no era panadero, quiero decir que era una persona con una enorme responsabilidad dentro del Partido Popular. Pero eso no quiere decir que… Lo digo porque parece que habla de un panadero, ¿eh? No, pero eso no quiere decir… Con todo respeto a los panaderos que nos roban. Pero eso no quiere decir que estuviera autorizado para hacer eso. Luego, los papeles de Bárcenas son mentira. Señoría, los papeles de Bárcenas en muchos de sus apuntes son mentira, porque los papeles no pueden ni deben identificarse directamente con eso de Caja B. Una cosa son unos apuntes y otra cosa es una supuesta Caja B. Explíqueme eso un poquito mejor. No, no sé. ¿Qué se refiere? Esto lo he explicado lo suficientemente. No, yo soy quien pregunta y usted quien responde y le pide que lo vuelva a… Es que no sé qué más explicarle. Bueno, está diciendo que hay unos papeles que no tienen nada que ver, pero que sí, pero que hay un juez, pero que hacen cosas concreten. No, es que usted está uniendo cuatro preguntas distintas para que suene todo absurdo a quienes nos están escuchando. Eso lo está haciendo usted, pero yo no… Lo absurdo no estoy cayendo yo, ¿eh? Sí, no se interrumpa. Es un interrogatorio. No, sí, ya sé que es un interrogatorio. Sí, estaría bien que lo supiera. Pero intento contestar al modelo de los interrogatorios normales, no a algunos que me recuerdan. ¿Los papeles de Bárcenas tienen algo que ver con el Partido Popular? Los papeles de Bárcenas tienen que ver con Bárcenas. Entonces, ¿por qué sale usted? Él sabrá por qué salgo yo. ¿Y por qué era el tesorero del Partido Popular? Porque se le nombró tesorero del Partido Popular. ¿Y usted formaba parte del Partido Popular? Obviamente, eso fue un error. Eso se ha sabido después. Luego, este señor, que era tesorero del Partido Popular nombrado por otros señores, se inventaba… Pero lo fue durante un año y medio, nada más. Bueno, se inventaba… Es que están todos encausados y condenados, no solamente Bárcenas. Les recomiendo que no siga por ese camino. Entonces, el señor Bárcenas se inventaba los nombres de esos papeles y entonces le colocaba a usted, le colocaba a sus compañeros y todo es un invento. ¿Es así? ¿Sí o no? Señoría, yo no voy a decir lo que Bárcenas hacía o dejaba de hacer y por qué lo hacía o lo dejaba de hacer. Yo lo que sí le puedo decir es que, desde luego, en lo que yo sé, esos papeles son falsos. Un juez dice que no. ¿Y hay otros jueces que dicen que sí? ¿Cuáles? Pues jueces que, por ejemplo, han dicho que determinados apuntes son falsos. Diga un nombre. Pues mire, en lo que tienen que ver con los apuntos que se refieren a mi persona, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Pero pueden ser muchos otros. Diga uno. Le pido uno. ¿Cómo uno? Un nombre de un juez que haya dicho que esos papeles son falsos. No, mire, yo no conozco a los jueces por su nombre. Acaba de decir… Bueno, sí, los conoce, porque los nombra usted. Pero le vuelvo a repetir. ¿Cómo que los nombro yo? ¿Pero qué dice usted? Bueno, su partido en según qué organismos. Pero es que acaba de decir que hay un montón de jueces que dicen que esos papeles son falsos. Le pido un nombre. Señoría, señoría, primero, lo digo también para aclarar, porque esto es importante que lo sepan los españoles. Es súper importante. Súper importante. El señor Rufián está diciendo que yo nombro a los jueces. No, no, no. ¿Ves que esto…? Hombre, no, señor Rufián, perdóneme. Pero que no estamos entre CTV, ¿eh? Yo le vuelvo a repetir. Usted acaba de decir… No, ni tampoco en la tuerca, señoría. Usted acaba de decir que hay un montón de jueces que las culpan de los papeles de Bárcenas y le he pedido el nombre de un juez. Dígame uno. Señoría, yo he dicho que hay tres sentencias que dicen, al menos, que hay dos apuntes que son falsos. Dígame el nombre del juez. Que no me sé el nombre del juez, ¿cómo me lo voy a saber? De acuerdo. Cuarta pregunta. Y cito. Según Mauricio, la Gürtel la controla María Dolores con estos polis y controla todo el partido. Quiere acabar con todo lo anterior para heredar a Mariano Rajoy. Y puede ser que ella use la Gürtel contra todos nosotros. ¿Sabe que acabo de leer? No. Le vuelvo a repetir. ¿Sabe que acabo de leer? Que no, que no lo sé. Le voy a dar pistas. Mauricio es Mauricio Casals. ¿Sabe quién es? Sí. ¿Quién es? Pues es un directivo de medios de comunicación. Presidente de la Razón. Los polis... Presidente de la Razón. Los polis son Villarejo y compañía. No lo digo yo, lo dice un juez. ¿Ah, sí? Sí. Y María Dolores es María Dolores de Cospedal. Es decir, usted. O al menos pone en ese cartel. ¿Sabe qué es esto ahora? Piénseselo, por favor. No, no. Si me lo pienso es que no sé lo que es. Pues mire, esto es una nota que se encontró con la letra manuscrita de Ignacio González en el despacho de Ignacio González y con el membrete de Ignacio González. ¿Y? ¿Usted qué opina de que insignes corruptos, sentenciados y encausados y encarcelados de su partido la señalen como conocedora principal de la Gürtel? Pues mire, yo no tengo nada que opinar. Yo lo que le digo es que lo que digan otras personas de mí no tiene que ser verdad y en este caso es absolutamente falso. ¿Es falsa esa nota? No, es falso lo que se dice. ¿Y la nota? Ah, yo eso no lo sé. Sí lo sabe. No lo sé, señoría. El silencio no es porque sí, ¿eh? Quinta pregunta. En 2004 usted sustituyó a Francisco Granados, que entiendo que sí que sabe quién es. Sí, claro. En la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, que entiendo que sí que sabe quién es. Sí, claro. ¿Es correcto eso? Sí. Y usted inmediatamente después ejecutó la concesión del tren de Navalcarnero en contra del criterio del Ministerio de la época. ¿Es correcto? Piénsese luego. No, sí, yo lo voy a pensar. Yo, en el tren de Navalcarnero, señoría… Pasaba por ahí. No, no, es que no se ha adjudicado siendo yo consejera de Transportes. Ah, ¿no? No. La prensa miente. Pues yo no sé. Señoría, es que no se adjudicó siendo yo consejera de Transportes. Bueno, yo sigo, ¿eh? Porque… No, usted siga, pero no se adjudicó siendo yo consejera de Transportes. Vale, vale. Invito también a la gente que nos ve que entre a Wikipedia. Sí, que entre, pero que no. Que entre. Una concesión por la que, según el fiscal de la Lezo, no yo, el fiscal de la Lezo, que ojalá fuera cosa mía, Ignacio González cobró, por esa concesión que usted hizo, cobró un millón cuatrocientos mil euros en mordidas. ¿Por qué se dio tanta prisa en conceder esa concesión? Señoría, que yo no lo hice. ¿Cuánto cobró González en mordidas? Señoría, que yo no lo hice, que no sé… ¿Y Francisco Granados? Señoría, que yo… Está un rato de decirme que no los conoce, ¿eh? No. Si usted quiere que yo le conteste la verdad, le contesto. Sí, por favor. Más que nada porque usted, en sede parlamentaria, le recuerdo que no puede mentir. Sí, usted no me hace falta que me lo recuerde. Y que la hemeroteca es muy, muy fastidiada. Desde luego, señor Rufián, muy fastidiada. Pero mire, yo claro que conozco al señor Granados y al señor González. Y le he dicho que yo no adjudiqué el tren de Navalcarnero. Si es que se lo he dicho. Y entonces, todo lo que usted me pregunta de ese tema no se lo puedo contestar. ¿Quién es Adrián de la Joya? Yo si no tuviera… ¿Adrián de la Joya quién es? Yo si no tuviera el apellido que tengo, le haría una gracia el apellido de este señor. Pero no la puedo hacer. ¿Sabe quién es? Pues sé que es una persona que ha aparecido con… De la nada. Hombre, no, de la nada no. Tendrá su padre y su madre, digo yo, como todos los que estamos aquí. Ya, ya. ¿Sabe quién es? No, yo no lo conozco a esta persona. ¿No lo conoce? No. De nada. Que no, que no. Es esta pregunta. Señora de Cospedal, ¿Gürtel es pasado o es presente del Partido Popular? ¿Qué opina? Esta no tiene… No, no. Va sin acritud, ¿eh? Puede responder libremente. Yo a usted le estoy contestando sin ninguna acritud. Y yo me alegro. A pesar de lo que usted crea. Pues mire, Gürtel, es pasado. ¿Es pasado? ¿Seguro? Sí, sí. ¿No veremos ninguna noticia de este año, de una mordida, de no sé quién, de no sé cuánto, que usted luego dirá que no sabe quién es? Pues mire, espero que no. ¿Espera o lo puede asegurar? ¿Usted puede asegurar que va a pasar algo en Esquerra Republicana dentro de un año que usted no pueda controlar? En 87 años no ha robado a nadie. Ahora usted. Bueno, señoría, su partido está sujeto a algunos procedimientos. No me diga usted eso, señoría. Diga uno. Señoría, como si yo me pongo a hablar de los procedimientos… Diga uno. Es que acaba de hacer una acusación muy grave de un partido al cual yo represento. Diga uno. No, no, señoría. Si es conocido, público y notorio. No, diga uno. Diga uno. No, señoría, que es conocido. Pero diga un caso de corrupción de Esquerra Republicana. Diga uno. Pero no es tan difícil. Señoría, es conocido, público y notorio. Pero le repito. Diga uno. Le pido que diga uno. Yo le digo Lezo, Gürtel, Púnica. Ahora usted diga uno. No, señoría, yo le digo que la Gürtel es pasado. Yo le digo que usted miente en sede parlamentaria en cuanto a Esquerra Republicana. Vamos a ver, no es posible que rompirse, señor Rufián. Deje que conteste la señora Comuniciente. Bueno, le estoy preguntando de forma repetida. Sí, pero eso. Pero déjela que se explique. Que conteste. Yo no voy a seguir hasta que no conteste eso. Pero que el tiempo lo tenemos controlado. A mí me da igual que conteste. Yo ya le he contestado a su señoría. No, no ha contestado. Conteste que casos de corrupción está involucrado Esquerra Republicana. Ya le he contestado a su señoría. No ha contestado. No voy a seguir hasta que conteste. Bueno, pues no siga a su señoría. Bueno, pues no sé qué hacer. Usted ha sido muy... Se ha puesto muy gallo con el compañero del PSOE. Y lo ha dicho de forma repetida. Que salga afuera y que diga lo que está diciendo aquí frente a la prensa. Porque usted se querellaría. Yo esas costumbres de según qué cargos no lo voy a hacer. Ni se lo voy a decir. Pero usted sabe perfectamente que ha mentido aquí en sede parlamentaria. Y lo sabemos todos nosotros. Si tiene arrestos, si tiene agallas, salga afuera y dígalo. Muy bien. Séptima pregunta. ¿Sabe quién es Bárcenas? Sí. ¿Quién es? Pues una persona que fue tesorero del Partido Popular y que ha hecho un daño enorme en mi partido y que está condenado por comisión de delitos. Barcelona le dijo al juez Ruz. ¿Sabe quién es el juez Ruz? Sí. Que usted cobró 200.000 euros. ¿Sabe qué son 200.000 euros? Sí. De hiriano negro, de Sacir Vallermoso, cuando era presidenta del PP de Castilla-La Mancha. ¿Sabe qué es la consejería o Castilla-La Mancha, la institución Castilla-La Mancha, lo sabe? No, la consejería no. La institución Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma como la de Cataluña. ¿Es cierto lo que dice Bárcenas? Por supuesto que no. ¿Y por qué lo dice? Él sabrá por qué lo dice. Tampoco sabía que su marido, y ahora no me venga con historias de feminismo, porque su marido Ignacio López del Hierro está donde está porque está involucrado en enormes casos de corrupción. Si no, no le preguntaría, se lo puedo asegurar. A mí no me haga trampas. ¿Sabe por qué su marido financiaba en negro campañas electorales del Partido Popular? Y no lo digo yo, ¿eh? No, lo dicen algunos, ya lo sé. No, algunos, no. Algunos que llevan toga. No, no, que llevan toga ninguno, señoría. No, ninguno. Repítalo. Ninguno. Bueno, responda. Ninguno. No, no, ¿por qué lo dicen? Con el interés de perjudicarme. ¿A usted? Sí, por supuesto. O sea, López del Hierro es un señor que pasaba por ahí y que no tiene nada que ver con el Partido Popular. No, López del Hierro es un señor que es mi marido desde hace unos años. Yo, señora de Cospedal, creo que su poder y su trayectoria no se merece que usted haga aquí, durante cuatro horas, un Cristina de Borbón o un Anamato. No se merece su poder y su trayectoria que usted haga aquí, aquello de, es por amor, yo no tengo ni idea, él sabrá, yo no sé quién es ese señor. No se lo merece. Le recomiendo que se lo repiense porque yo estoy absolutamente convencido y a los hechos me remito que usted podría hacerlo mucho mejor. Así que ahora, responda. Bueno, si me deja su señoría, respondo, pero si no me deja, ya sé que he hecho una introducción, pero le ha quedado muy bien la introducción. Le he dejado responder antes la pregunta de Esquerra Republicana, se me ha quedado mirando como las vacas al tren, o sea, imagínese, si no le dejo responder. Bueno, es que su señoría es muy inteligente, pero yo no lo soy tanto, por eso me quedo mirando como las vacas al tren. Yo soy bastante limitado, se lo puedo asegurar. No, no, qué va, es muy inteligente su señoría. Pero mire, señoría, yo le vuelvo a decir, el señor López del Hierro y yo tenemos una relación desde hace mucho tiempo. Pero a mí no me interesa su relación, a ver cómo le digo. No, pero déjeme terminar de... Es que no me interesa la relación que usted tenga con López del Hierro, me interesa la relación que tiene con el Partido Popular. Pero, señor Rufián... No, es que me va a hacer lo mismo que lo ha hecho el compañero de Podemos. Después de contestar la señora compareciente, si usted no está satisfecho, puede volver a repreguntar y a precisar las cosas, es que si no, no nos entendemos. Pero es que, primero, me está hablando usted de hechos que supuestamente, porque no sucedieron, sucedieron mucho antes de que yo lo conociera. Entonces, eso de que era una persona que tiene que ser él necesariamente porque es mi marido y estaba relacionado por el Partido Popular, es un argumento que se cae por su propio peso, porque ni era mi marido, ni yo lo conocía, ni tenía ninguna relación con el Partido Popular. Y por eso yo, a su compañero, le he dicho que esa persona que pone, no sé qué me han dicho, López H o López Hierro, que no es mi marido, señoría. Pero... Pues qué contento está usted, cuánto me alegro. Pero vamos, que ya se lo digo, que no... Pero es que yo creo que partimos, aquí podemos partir todos de la base, de que somos adultos, de que aquí nadie es idiota... Claro, claro, claro. Quiero decir que usted puede, yo le voy a repetir, por respeto a su poder y a su trayectoria, de verdad quiere liquidar este tema, diciendo que López H punto y López de Hierro no tienen nada que ver con su marido. Por supuesto, pero es que es la verdad, pero ¿por qué no le...? La meroteca es muy fastidiada, señora del Cospedal. Pero, señoría, pero todo lo que usted quiera. Vale. Y eso que ha dicho usted, de que los jueces lo han dicho, sabe usted que es mentira. Tampoco, vale, vale. No, señoría, es que no es verdad. Vamos a pasar de... Señoría, no, no, paso. Ah, vale, pues siga. No, pero si su señoría me pregunta una cosa y yo se la contesto, que no es verdad eso que usted ha dicho, que los jueces lo han dicho, es que no lo han dicho. No, ha dicho que ni siquiera es él. Porque no lo es, claro, por eso los jueces no lo han dicho, claro. Luego, López de Hierro, su marido, ya concretamente, ese señor del que usted me habla, no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Popular. Ahora que está casado conmigo, por su relación conmigo. Pero usted se llama de Cospedal, de verdad, y me sabe fatal. No, pero si le puede saber como le sepa. Usted en ningún momento, me lo invento, desayunando, nunca le ha dicho... Oye, ¿esto qué? ¿Nunca? Pero, señoría, yo... Lo digo porque está, repito, involucrado en enormes casos de corrupción. Eso es falso, señoría. ¿Es falso? Eso es falso, señoría. Ok. Absolutamente falso. No es donante en negro de campañas electorales del Partido Popular, ¿no? Por supuesto que no. Y usted nunca le ha preguntado por ello. Pues ese tema lo hemos hablado como una injuria y una difamación, porque eso es falso. De acuerdo. ¿Quién cree que es de punto Cospedal en los papeles de Bárcenas? Obviamente he de ser yo. ¿Sí? Sí, porque estoy en el Partido Popular. Me alegro, porque la verdad es que sus compañeros, en cuanto les preguntábamos esto, decían que no había nada que ver. No, no. Esa persona que aparece ahí... Es usted. Bueno, claro, ese nombre es el mío. Y es usted la que recibe 7.500 euros por... No, yo no recibí nada. Porque ese apunto le vuelvo a decir que es falso. Mi nombre es el mío, obviamente. Si eso lo sabemos todos. No le voy a decir yo a usted que haya otra de punto Cospedal en el Partido Popular. Es absurdo. Pero lo que le digo es que ese apunte es falso. Hombre, igual otra que cobre 7.500 euros en el sobresuelto. Que no, señoría, que no. Que ese apunte es falso. Es falso. Sí. ¿Y por qué el juez dice que es cierto? Es que el juez no ha dicho que sea cierto. Ah, tampoco. No. ¿Y por qué hay una sentencia? Perdón, señoría. La sentencia está intentando prejuzgar las declaraciones de unos testigos, desde mi punto de vista, extralimitándose en sus funciones como argumentación. Pero no está diciendo que todos los apuntes tengan que ser verdad con relación a todas las personas. Porque, además, eso es falso. Y hay otras sentencias que dicen que es falso. Sentencias de una audiencia provincial, de un tribunal superior de justicia y del tribunal constitucional, señoría. Pero no me sé el nombre de los jueces, señoría. No, ya, ya. Ya. Pero al final la... Igual, su señoría, si se sabe el nombre de los jueces, ¿dónde ponen los casos? Yo no. Me sé el nombre de los jueces que encarcelan la disidencia política y usted lo aplaude con las orejas. Ahora le voy a leer una grabación, ¿eh? Que le pillaron a Ignacio González. Sí, sí. Hablaba con un tal Luis Vicente Moro, que sabe perfectamente quién es. Entonces él decía, cuidado, porque Eduardo es el nexo de Ignacio López del Hierro. Me sabe fatal, pero volvemos a hablar del señor López del Hierro. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes con el preso Eduardo Zaplana? Ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Y por qué este señor dice esto? Y desde luego yo creo que mi marido ni lo conoce, fíjese. ¿Y por qué este señor dice esto? Pues eso lo tendría que preguntar a ese señor. Se lo pregunté a mi hijo y se lo preguntara a usted. Pues mire, ese señor está hablando de cosas que desconoce y está haciendo afirmaciones que son falsas. No sé si para presumir, para querer hacer ver que sabe muchas cosas, pero eso es falso. Cuando ve que Ignacio González llega aquí y sus compañeros, que ahora le están… Bueno, no mucho hoy, la verdad es que no mucho. Le jalean y le aplauden y tal, acusándole a usted de forma velada, ¿qué opina? Cuando Ignacio González, pues hombre, pues me indigna. Cuando ve a sus compañeros jaleándole. No, mis compañeros no han jaleado a Ignacio González, acusándome a mí. Consejo que vea los vídeos. No, señoría. Yo estaba ahí y le jaleaban que no veas. No, no, yo también he visto los vídeos de la comparecencia, pero no. Sí, le aplaudían. No. Hoy no tanto y me sorprende enormemente. Están viendo sus móviles, sus iPads y no están muy cabreados. Así se lo he pedido yo, señoría, a todos ellos. Me alegro enormemente, porque así no parece una barra brava. ¿Qué responsabilidad tuvo usted en lo de mantener despacho, secretaría, coche y sueldo a Bárcenas? Y no entro en aquello que muy bien le ha preguntado a mi compañero de Podemos del finiquito, endiferido, aquel momento paradigmático de la historia política de este país. ¿Qué responsabilidad tuvo usted en todo aquello? Señoría, se pactó con esta persona, con Bárcenas, que iba a poder tener sus cajas en una sala del partido, del edificio del partido, como así fue, que iba a poder disponer de un coche en momentos oportunos que le fuera absolutamente imprescindible, así se me dijo a mí. Pero ya estaba en los diarios. Perdón, le estoy contestando. Ya, ya, vamos ya. Y también, y bueno, la relación que él tuviera con su secretaria, yo eso no lo sé. Pero eso es lo que yo sé. ¿Quién le pagaba el sueldo a la secretaria? Pero es que ya no era su secretaria, era una secretaria del partido. Vale. ¿Y cómo es posible que mantenga… Lo que no sé es si hablaba con ella directamente, pero eso no se lo puedo asegurar. Ya, ya. ¿Y cómo es posible que un señor que está en las portadas de los diarios, como un presunto corrupto, mantenga esas prebendas en el Partido Popular? Señoría, porque si todos actuáramos sabiendo lo que sabemos hoy, todos actuaríamos de manera distinta en nuestras vidas. Pero hay cosas que se conocieron con posterioridad. Le vuelvo a preguntar. Ese señor salía en titulares y se habían publicado ya papeles, se habían publicado SMS y mantenía coche, mantenía secretaria y mantenía un montón de prebendas en la sede del Partido Popular. ¿A cambio de qué? Señoría, yo ya le he contestado. Hay cosas que se supieron con posterioridad y hay cosas que se pactaron cuando esta persona terminó la relación laboral. ¿Se arrepiente de eso, como secretaria en general? Bueno, a mí me parece que, sabiendo lo que se ha sabido después, fue un error claro. ¿Por qué cree que el juez no le da veracidad a Mariano Rajoy en su declaración? Pues eso hay que preguntárselo al juez. ¿Le preguntaste? Ojalá viniera aquí el juez, pero diría que no va a venir. Pues mire, ojalá no, porque hay que mantener la independencia de los poderes del Estado. Ojalá, ojalá también. Hombre, fíjese si no está mantenida, que hasta hace un juicio de valor acerca de una declaración de presidente del Gobierno. Fíjese si no está mantenida, que ayer dijeron que España está en el puesto 23 de 28 de separación de poderes. Hombre, no dirán que estos jueces son proclives al Partido Popular, ¿verdad? ¿No lo dirán ustedes? Yo creo que son vendetas. ¿Verdad, señoría? ¿No lo dirán ustedes, señoría? Yo creo que usted en un momento dado sabe perfectamente que son vendetas entre familias del Partido Popular. No, hombre, no, pero Dios, señoría, señoría. La instrucción se comenzó y se terminó, porque se comenzó y se terminó, señoría. Pero, bueno, no, pero yo le digo que por qué piensa eso el juez, pues no lo sé. A mí me parece un argumento, francamente, que para mí es una extralimitación de lo que tenía que hacer el juez en esa sentencia. Yo no puedo juzgar lo que hace un juez. Él es soberano para hacer lo que tenga que hacer. Pero que creo yo que no tiene que ver con el fallo de la sentencia y, por lo tanto, que era innecesario, absolutamente. Y por eso me parece muy sorprendente ese juicio de valor diciendo que alguien declara algo porque si declara lo contrario le puede perjudicar. Hombre, me parece tremendo que eso se diga en argumentación. No, me dice que qué le parece. Yo le digo lo que me parece, se lo digo honradamente. Le agradezco la sinceridad, pero escuchándola, pareciera que el juez es un votante de Podemos. No, yo no he dicho nada, señoría, de eso. Yo no he dicho nada de eso. Yo no he dicho nada de eso, señoría. De Podemos o de cualquier partido contrario. Yo no he dicho nada de eso, señoría. No, no incluyo, no sé un quién. ¿Qué le haría dimitir, señora de Cospedal, en cuanto a todo esto que estamos hablando aquí? Algo de lo que le hemos preguntado, le hemos leído, si se demostrara, usted dimitiría. Pues, señoría, que yo pensara que tengo alguna responsabilidad en estos hechos que se produjeron. No tiene absolutamente ninguna. No, no la tengo. ¿Y qué haría dimitir al señor Rajoy? Ni tampoco la tiene el señor Rajoy. ¿No habría nada que hiciera dimitir al señor Rajoy de todo esto? Pues creo que no, señoría, francamente se lo digo. Esta es la última pregunta y pido disculpas de antemano al presidente porque la verdad es que tiene poco que ver con la comisión, pero estoy obligado porque me la han pedido las víctimas. El otro día se encontró, o ayer se encontró una pierna en Turquía, todavía el accidente del Jack 42. ¿Tiene algo que decir a las familiares? Pues, mire, señoría, creo que no es objeto de esta comisión, pero se lo voy a decir. En el mes de enero, como yo me había comprometido con los familiares a hacer todo lo que pudiera hacer para encontrar todo lo que tuviera que ver con los fallecidos del Jack, el Ministerio de Defensa hizo gestiones en Turquía por si quedaba algún resto orgánico. Y lo hicimos voluntariamente y, además, nos lo había pedido uno de los familiares que estaba convencido de que podía haber restos orgánicos de su hijo. Nosotros desde el mes de enero llevamos haciendo gestiones y, entonces, las autoridades turcas nos comunicaron hace no demasiado tiempo que se había encontrado una extremidad, un brazo… Una pierna, sí, lleva razón, señoría. Una pierna que no se sabía a quién pertenecía, que las autoridades turcas parecían, porque la información que nos han dado los turcos es muy confusa, que la habían enterrado antes de la identificación de los cadáveres, lo hicieron por su puente y riesgo antes de la identificación de los cadáveres, pero que no saben a quién puede pertenecer. Comunicado esto, yo le solicité al delegado y al agregado de defensa en Turquía que fuera a la población en concreta donde están los cementerios a enterarse a ver si podíamos identificar dónde estaba esa extremidad, esa pierna, y a ver si podíamos extraer algún tipo de resto orgánico que nos permitiera identificar si pertenecía a alguno de los españoles que iban en el Jack. Allí le dieron explicaciones muy confusas, que los cementerios se habían unificado, que eran dos municipios distintos, bueno, muy confusas. Pero, como era tan confuso, creo que fue la semana pasada, yo le he solicitado a la Audiencia Nacional Auxilio Judicial para que con las autoridades judiciales turcas hagan todo lo que haya que hacer en Turquía, porque yo no tengo la competencia en Turquía, para encontrar ese resto y poder así averiguar si pertenece, porque eso no lo sabemos, señoría, a algún fallecido del Jack. Y desde el momento que supimos eso, hemos llamado a todas las víctimas, a todos los familiares de las víctimas del Jack, los hemos llamado nosotros para informarles que este asusto está pendiente y que les tendremos informados. Bueno, a todos ellos les vamos a tener informados de lo que podamos averiguar y hay menos a una persona que dijo que no quería saber nada del asunto. Eso es lo que yo le puedo informar y me alegro porque se lo he comunicado, no yo directamente, pero soy el ministerio en persona a todos ellos. Es decir, hemos cumplido con lo que les dijimos que íbamos a hacer. Le agradezco todas las respuestas, principalmente esta. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Rufián.